En vivo, Jonathan DJ, mezcla exclusiva, transmite online. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, Jonathan DJ, mezcla exclusiva. En vivo, Tour de DJ. Oye, vamos de nueve en once, vamos de cero. Bueno, el ritmo que los salvadoreños llevamos en nuestras venas, vaya pues. Orlando Gómez desde Altavista, ¿cómo estás? Mario Torres con todo dice el Sid Acevedo. Ey, compartamos, compartamos. López, ¿qué onda que López? Velázquez, variedades, ¿así es? Ah. Baila la cumbia Teresa, que la fiesta va a empezar. Y me quiero relajar al fondo esta melodía. Y contigo yo la bailo con aliento y con derroche. Con una vela de noche, hasta que amanezca el día. Baila la cumbia Teresa, Teresa, baila la cumbia. Baila la cumbia Teresa, Teresa, baila la cumbia. Vamos a ir cumbiando. En vivo, Tour de DJ. ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué dice Carlos García? ¡No, hombre, no, hombre, ya no tomo eso! ¡Puro cafecito, cafecito! ¡Ey! Ya tú sabes, este viernes vamos a estar en The Hangover Discotec Bar. La que vuelve, dice, vaya pues. Con un sombrero de maracas, abarca de tres puntas. ¿Qué dice René? ¡René, DJ Oso! ¡No me bailo este cumbión! ¡Ey! Saludos, comando, ya en turno. El Sleed, así es, Acevedo. ¡Ey, brother, por ahí vi el reportaje en el diario que sale con su hijo! ¡Buena onda! ¡Saludos! Ya los comandos listos ahí, ¿eh? Gracias por estar ahí siempre, brother. ¡Ey, Monterrey, dice! ¡Chaparro, quiero! No, ahí tengo, pero no, no, ahí no. ¡Ahí lo paso! Hay que grabar cosas mañana y no podemos. Vamos a ver si mañana hacemos un Facebook, ¿eh? Nos echamos un par de chaparros. En vivo, tour de DJ. ¿Qué dice Jonathan Robles? Ahí estamos con el cumbión. Solo así no nos para Facebook. ¡Ey, desde Conacatepeque! Conacatepeque, buena onda, saludos. René Dique Oso, ¿qué onda? El negrito Filomeno dice que está preparado Con un tabaco prendido y la boca a medio lado Bailará hasta que se canse sin pensar en su mariana Con su camisa de raya y su calcón ¡Ey, nos vamos, nos vamos! Este próximo sábado estamos en casa nuevamente en Tranquilandia Bailará Bailará Junto a... En vivo, tour de DJ Bailará Vaya, ¿qué dice? ¿Qué dice Nelson Melara? ¿Qué dice Nelson Melara? Desde el Boquerón conectado, desde Nueva York, Alexander Elmer Rivas, ¿cómo estás, Elmer? ¡Milagros Molina! Elmer Rivas, ¿cómo estás, bro? ¡Bailando DJ, dice Verónica! Verónica Cosme Salguero Aguilar, saludos para Edgardo de León Hasta Silver Spring, allá en Maryland Anthony Mejía, ya tú sabes Wanda en los Planes de Renderos ¡Qué noche la que tuvimos el fin de semana anterior! ¡Bando un saludo a toda la gente que llegó allá al Restaurante Mari en Planes de Renderos! ¡A lo grande, brother! Saludos allá al Restaurante Mari, al Pelón Que nos da una merienda, siempre, compadre ¡Ah! A ver, esa cinturita Ella, ¿dónde? Con activa, dice ¡Súper DJ! Ahí está Milton Rodríguez ¡Hey Beatriz Montoya! Saludos desde Dakota Dios mediante, diecisiete de julio, llegamos allá a Dakota Si Dios lo permite De hecho, nos vamos a ir el quince Que jueves, porque es que me quieren llevar a turistear ¡Vaya, va! ¡Win Mejía Cortés! ¿Qué pasó, brother? José Valladares Saluditos Jonathan Díaz Desde Santa Ana ¿Cuándo nos visitas, dice? Bueno, un día de estos recibió una nota Que me querían llevar a un lugar allá a Santa Ana Pero tienen razón Yo a Santa Ana casi no No les gusta, quizás Desde Virginia Giovanni, saludos Roxana Elizabeth Fuentes Desde Cojute Vicky Córdoba Es un bombón asesino Es un bombón asesino Veníse un bombón insaciable Es que soy un bombón masticado ¡Ay, ay, ese bombón! ¿Tú qué digas? Coge cúbito Mi abuelito con mi abuelita De vez en cuando De vez en cuando Ey, Velázquez, dice Eso es el mejor nombre Hay mejores, viejo Yo solo hago lo que puedo Saludos desde Candelaria, Cuscatlán Saluditos, viejo Ey, Jonah, ponga el himno de ustedes Díselo, DJ Ah, del tour de DJ Con esa nos vamos a ir despidiendo ¿Viste? ¿Qué digo calchic, 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 contigo gordo Calchic, calchic, bailo la danza Cuando vienes a Miami Fíjate que solo de paso Cuando me lleven algún antro allá en Miami Solo bajo pero para hacer escala Ahí subimos otra vez en el buba Ey, Aguilar Saludos a Salguero, dice José Eber Omar Córdoba Saludos, brother Acá de camino a casa, dice Buen viaje Alfredito Hernández Sabor Eduardo, salud Walter Sánchez a calidad, dice Capo Buena onda Oye, tu querida cumbia Monterrosa A ver que tan candorosa Andorosa Jonathan DJ Vaya mujeres ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Ah, Evelyn, Evelyn, el himno Ah, pues no Evelyn La voy a actualizar porque ya tenemos nuevos himnos los DJs Ya la voy a poner Evelyn Yo te considero peligrosa ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Tú querías cumbia Oje cumbia Por ahí, por ahí ¿Cómo? René Alonso Por ahí, por ahí Ay, saluditos desde Santo Tomás Para Carlos Alexander Saludos desde Costa Rica Steve Saludito, brother Baila, baila, baila peligrosa Ya me acabó el café Baila, baila, baila peligrosa Yo te considero candorosa Cuando te mantigues peligrosa Quiero que bailemos pegadito Cuando te mantigues peligrosa Quiero que bailemos pegadito Muérdeme, 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 mi amor Vaya, los que están en la segunda parte Porque ya habíamos hecho el primer Facebook Live Y compartieron Así que los que están ahorita en la segunda parte Javier Quintanilla dice Una pilsener No, mejor una pinza de nariz Tú querías cumbia Coge cumbia En vivo Tour de DJ No te compliques Esto es exclusivo Gózalo Señora ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Adote Ella ven y granado dice Ya no voy Ah, 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 ah Espérate, dice Espérame que no he entendido Ah, se fue para arriba esta bola Vaya, Steven Jairo Eh, saludito, dice Desde la Liberia Así es Ok, Salguero Aguilar Saludos a José Eber Hasta Hasta Chalatanango Vaya Me encanta su estilo Verónica dice No, tranquilita Aquí estamos Aquí estamos, ya tú sabes Estamos activos Lo que estamos activos Sonando fuerte Sonando fuerte Jonathan DJ El capo de los DJs Pero por cualquier cosa Síguelo en redes sociales Como Jonathan DJ Radio Y por otra cosa Amigos míos Amárrense el bloomer Porque desde Nicaragua Estoy patrocinando a Jonathan DJ Obviamente yo le he mandado Un par de bolsas negras Y aquí vamos a estar En contacto Si ustedes quieren saludarme O que yo los salude Amárrense el bloomer Aquí vamos a estar Ricky's Por ahí Tú querías cumbia Coge cumbia Vaya Fran García dice Desde San Francisco Saludito brother Ernesto Coreas ¿Cómo estás viejo? Soy el vato De aquí de Houston Saludos A mi brother Hugo Gracias a Dios Que ya está conmigo Dice Vaya Ok Ernesto Buena onda Saluditos Ya tú sabes papi Estamos activos Bueno compartimos Esta noche Que pareciera fin de semana Muchos a través de Vía Inbox Me han estado Bueno me estuvieron preguntando Que qué pasaba con los Facebook Live Que llevábamos una secuencia El problema es que Ingresamos a un proyecto Para Una empresa independiente Digámoslo de esa manera Que se llama Reencuentro Hemos estado saliendo A través de Canal 23 Acá en El Salvador En el canal de Will Salgado Y en Estados Unidos Hemos estado saliendo A través de Centroamérica TV Hemos salido también En Washington A través de Telemundo Y también en Canadá Entonces estuvimos Un poquito ocupaditos Ya en la primera temporada Pero si usted quiere ver A su servidor En lo que andábamos Usted puede ingresar Escúchelo bien A Reencuentro TV Reencuentro TV Y si no pues aquí En mi muro A través de Jonathan DJ Radio Por ahí comparto Un par de links De los programas Que hemos estado realizando Con mi buen amigo Y colega Edwin Hidalgo Y nuestra compañera Rebeca Con todo el equipo De trabajo De Reencuentro TV Entonces estábamos Un poquito ocupaditos En este proyecto La primera temporada Ya terminó Y se vienen sorpresas ¿Verdad? Así que este Usted quiere ver a su servidor En el proyecto que andaba Reencuentro TV Y este sábado A través de Canal 23 En el canal de Will Salgado A las 8 de la noche Ahí va a ser Una recopilación Digámoslo así De todos estos programas Que hemos hecho anteriormente En la primera temporada Así que Velázquez Saluditos A mi hijo Isaías Dice Y Alexander Están bailando Con tu música Alejo Alex Dice 20 años Después lo vuelvo A ver capo Bueno ya tú sabes Ahí me pueden encontrar En las redes sociales Como Jonathan DJ Radio Andamos en todas partes Bendito Dios No tenemos ninguna exclusividad Con nadie Así que podemos andar En cualquier parte Ahora Hay lugares pues que Le damos un poquito De prioridad Pues porque Obviamente también Ellos le dan trabajo A uno ¿No? Así que La cartelera Para esta semana Calmate Ricky Martín La cartelera Para esta semana El jueves El jueves Vamos a estar En el restaurante Willy 8 de la noche El viernes Vamos a estar En The Hangover Discotec Bar El sábado Vamos para Tranquilandia Y el domingo Cerramos En restaurante Willy Juan Pablo II Con una tarde y noche Donde vamos a estar Con DJ Brian El Diamante De los DJ Ahí vamos a estar Así que así Cerramos Ahí va la lady Mira ahí va Mentira No se mira mi amor Vaya Alejo Saluditos entonces Suena la cumbia Tú querías cumbia Coge cumbia Coge cumbia Ellos guardo Samuel Lemos Saluditos entonces A popa Dice Oye dímelo Jonathan DJ Y como dice Ahí le va Suelta la DJ Ahí le va Tú querías cumbia Coge cumbia ¿Qué pasó William? Ay Dios mío Dice pues Tranquilanda Queda Aguilopango Verónica Cosme Éxito dice Gracias Con todo Ricky Si yo te quiero Vaya sigamos compartiendo Ahora yo me siento muy satisfecho Cuando terminamos la transmisión Es increíble como empieza a trabajar el fenómeno Y yo subo siempre un par de fotografías Para que vean que no es cosa mía Pero ya hemos pasado Las cien mil personas alcanzadas Más de cien mil personas Si les enseñara uno de los últimos Hasta donde llegamos Así que gracias a los que posteriormente Ven esta transmisión Gracias ¿Se siente el sabor navideño? Ya ni se sabe viejo Vacación Agostina Saber Tú querías cumbia Coge cumbia ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? ¿A dónde? Ey, un garrobo Dice en Cabrera En cualquiera Cueva se mete No por ahí Dijo aquel Ey, Steven Bueno, tratemos de hacer un poquito más cortos Los mensajes Para que yo los pueda saludar a todos ¿Ok? Yo no quiero a Carmenza Carmenza Yo quiero a Lola ¿Yo quiero a qué? Yo no quiero a Carmenza Yo quiero a Lola Yo lo que quiero es que vuelva Yo quiero a Lola Yo lo que quiero es que vuelva Pero ella sola Quería tener a una sola Y tuve dos Quería tener a una sola Dímelo, dímelo, Elmer Cuando vas a Hilo Vasco Dice Bueno, otro lugar Tampoco que Viejo, a mí donde me llamen Yo voy La gente que me contrata Sabe que yo voy Gracias a Dios No tengo problema con nadie Antonio Mejía dice Se siente el sabor Ey, ey, ey Tú querías Ey, saludos hasta Boston Allí para Andy Sánchez En vivo Jonathan DJ Es la exclusiva En vivo Tour de DJ Ya tú sabes Estamos en vivo Desde casita Oscar Alberto Dice Saludos Capo Feliz noche Que dice Maxi Gutiérrez Dímole con todo En serio Gracias a las personas Que posteriormente Alcanzamos Ahí pueden buscar Yo subo la fotografía Para que vean Que no es mentira Así que un abrazo Para los que después Ustedes ven Gracias Ey, qué dice José A ver, saludos a Henry A Natalie Capo Bueno, ya tú sabes A dónde llegues Ahí vamos Capo Dice Adalberto Voy a invitar a mi novia Dice Monterrosa Dónde compadre Ernesto Coreas ¿Cómo estás? Saludame a Prados de Venecia Del vato Neto Dice Vaya Y Rico Dice Monterrosa Dice Monterrosa Dice Monterrosa Esto es Exclusivo Todo gozando Y claro que lo estamos gozando Los amantes de los noventas Daniela Varianade Saluditos Saludos dice A Javier El Gato Velázquez Hasta pupa En nuestro Exclusivo Ya tú sabes papi Estamos en vivo No te compliques ¿Cuál éxtasis? ¿Cuál éxtasis? ¿Cuál éxtasis? Éxtasis 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 Cuando comienza la noche Los cuerpos se estremecen La música penetra Y la locura aparecen ¡Cuál locura! Y en éxtasis La joderna De tu pieza Y en éxtasis En vivo Tour de DJ Ya tú sabes impresionante Monterrosa Ey saludame a mi esposa Dice Beatriz Está enojada con su papi Ay ¿Y eso por qué? ¡Como! ¡Como! Bueno estamos tratando de ponerles de todo un poco Aprovechando el tiempo ya en la recta final Adiós 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 ¿Wow Adiós 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 Ah, o tenés un disco de mp3, ¿cómo es? Oye, nos fuimos, dice Monterrosa nuevamente. Y si tu amor me nace, no, otro amor me curará, ¿quién perderá? Vaya, dice el vato Neto allá en Houston. En este Houston, pero la princesa está aquí y está enojada. Ah, qué linda. Jocelyn, tengo memoria, Jocelyn, Jocelyn, tengo memorias. Ya tú sabes. Puedes marcharte para ti, yo no voy a volver. ¡Volvamos! Y fiel, no te queme mis manos en el juego por ti. Te dependeré ante todo, hasta casi morir. Pero no tienes alma, no lo sabes mentir. ¿Qué digo? Tus lágrimas. Oye, su... ¿qué dice? Yo me arrepiento. Zuleika. Saludos desde Belice, dice, saludos. Así es. Tus lágrimas. Zuleika. Yo te consuelo. Y yo te digo. Te abrazo y te beso. No te compliques. Si veo caer, caer sus lágrimas. Si las veo caer. No quisiera ya no ir a ver el lugar, sus lágrimas. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Te abrazo y te beso. Te abrazo y te beso. Te abrazo y te beso. Hey, Francisco, Guzmán, saluditos. Jonathan. DJ. La calle ha dado sube tu tristeza. Te abrazo. Este viernes nos vemos en The Hangover Discoteque Bar. La que vuelve, dice. Gracias por ese corazón, Zuleika. Ernesto, tus mensajes no los entiendo. Yo aún tengo, dice, un disco que me regaló cuando vino a Dakota. O cuando me llevó Commander. Ah, sí, tiene toda la razón. Próximo 17 de julio. Allá vamos a estar sábados y todo sale bien. Así que yo llevo, no se preocupen. Ahí llevamos unas memorias para sacar para los churros, para venirnos de regreso, pues, para comprar el boleto de regreso. Pero esas memorias van full mezcla. Y van contadas. Así que pónganse las pilas. A Chad Dakota, saludos a todos. Ahí vamos a estar el próximo 17 de julio, si Dios lo permite. ¡Bachateame, mami! ¡Basquet Fabric! Desde City, allá en Iowa. City, Iowa. ¡Isayun! Así se dice. Vázquez, allá te voy a ver. ¡Saluditos, Jonathan! Dice... Dave. Carlos Navas, dice, saludos desde los planes de Renderos. Bendiciones masivas. DJ Froggy. ¿Qué dice Iván Martínez? ¡Ey, mi hermanito, se ha perdido, Iván, se ha perdido! ¡Alegrías, lágrimas! Hasta San Rafael Cedros, el saludo. La palabra fiel de tu amargura es lágrimas. En vivo, tour de DJ. ¡Ey, saluditos a DJ Chepón, de parte de DJ Froggy! Antes de arrancar el live, estoy hablando con él justo, con Chepón. A mí me costa eso de las memorias originales, están full. Elmer, va que aguanta. Estrella Luna, ¿cómo estás? ¡Carlos Campos! Desde Los Ángeles, saluditos, brother. ¡Qué lástima! La llama de pasión que me dejaste. Pero tú. Pero tú eres adena. ¡Ay, qué lástima me da! Aún corre por mis penas. La llama de pasión que me dejaste. Monterrosa, chate agua, Monterrosa. Es adena. Cuando te me he hecho sufrir. Y yo te pensé. Y siempre. Y siempre. Jonathan, DJ. Esto es Exclusivo. ¡Gózalo! ¡Oh! 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 Y ya me contaron que te complejas esta imagen. Oye, ya me contaron que... Y mira el espejo. Que linda eres y maquillaje. Estrellita. Saluditos, Estrellita. Buena onda. Y si eres con la flaca, todo eso no importa. Hola, hola. Desde Santiago, dice Textacuango. ¡Saludito, brother! Hermann Torres, dice. Buena onda. Y el corazón. Saluditos, maestro, dice Enrique. Aquí estoy cenando y escuchándolo. Buen provecho. Bendiciones. Una vela que sale a Dios. Y dale gracias que tenemos ese... ¡Eso, Monterrosa! Con esos corazones ya lo hiciste. Pide perdón. Y por creer que tú eres real, te dedico a esta canción. Si eres con la flaca, todo eso no importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y yo te pido de rodillas. Enrique Rodríguez, saluditos, brother. Vaya Monterrosa contestándote ahí, mirá. Estrellita luna, como siempre. Jonathan, ¿verdad? Jonathan, DJ. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? No te compliquen. A ver, ¿dónde están? ¿Qué ganas estoy pagando el haber mencionado? ¿Qué dice Godoy hasta New Jersey? ¡Saluditos, Godoy! Estrella, y cómo no saludarlos. ¿Cómo cometer ese pecado? Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Con un arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo. Que regreses conmigo, que no te he olvidado. Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar. En las noches despierto, quitando tu nombre. Y me lleno de miedo, te cerco tu hombre. Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar. Te presento a Estrella, la luna, dice mi esposa. Por eso digo, cómo no los voy a saludar. Ya tú sabes, estamos en vivo desde El Salvador. Para el mundo entero. En vivo. Jonathan DJ. Médula exclusiva. Ahora quiero que lo mamamos diferente porque ya casi me voy y tengo hambre. Saludame a mi esposa Beatriz, porfa. Vaya, de parte del vato neto. Y si te entiendo, brother. Elías, Elías Marroquín. Desde a popa, dice un bloquecito de música del recuerdo. Ya vengo, ya vengo. Esa estrellita es mi esposa linda. Le dice Monterrosa y usted le dice mi esposo bello. Jonathan DJ. DJ. ¡Eso es bello! ¡Mandándose corazones! ¡Eso es bello! ¡Eso es bello! ¡Eso es bello! ¿Tu querías rumbo? ¡Ojecumbo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso es bello! 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 Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? En vivo Tour de DJ Dígale pues Voy a morrer Tú me has conquistado Yo Si yo te digo que No como decir Lo que llores por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Saludito desde Kentucky Dice Dicete lo que siento Con mi heart Entre mis brazos Oye Ella cree Mientras A que se menea Démosle menea 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 Que se menea ¿Qué digo menea? Ya tú sabes lo que tienes que hacer Con sabor a Mis seguidores TENECANLO ¡SUSPRURUY! 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 Oye, ¿qué digo, Jess? Danielita, rica combia, dice él. ¿Qué dice Carlos? ¡Carlos, Carlos! Bueno, una más y nos vamos. ¿Quién quiere un poquito de bolitos mix? Un poquito. Enloquece, ¿no? Mejor dicho. Enloquece. Sobre, melodía sueña. Echa, como tira y muela. ¡Hey, hey, hey! ¿A qué se me da? 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 Esto es exclusivo. ¡Gózalo! ¡Sonando fuerte! Jonathan DJ, el capo de los DJs. Síguelo en redes sociales como Jonathan DJ Radio. Y con esa rica cumbia de poder, me llega y dice que mezclas de todo. Ya tú sabes, aprovechando un poquito el tiempo, el saludo enorme para los que después nos ven. Gracias. Una brilla más tan bella, en el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color. Oye, ya tú sabes. Radiaban de luz y color, asemejando la fina este. ¡Solo un parcito, pa! La cumbia poder se asomaba, llenando mi alma tan simple. Rayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste. Un poquito de bolito mix, un poquitito antes de ir. Luna, llena mi alma de cumbia, sáquenme la locura, llévame a la luz y a la paz. Luna, llena mi alma de cumbia, sáquenme la locura, llévame a la luz y a la paz. Luna, llena mi alma de cumbia, sáquenme la locura, llévame a la luz y a la paz. Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas, para que pueda crecer el sentimiento que tú representas. ¡Estamos, locos! ¡Ey, les vao! ¿Qué onda es? ¡Ahí vamos! ¡La locura, llévame a la luz y a la paz! Luna, llena mi alma de cumbia, sáquenme la locura, llévame a la luz y a la paz. ¡Ja, ja, 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 ja! DJ Médula Exclusiva ¡Ah! ¡Ah! Solamente un parcito para que nadie se enoje y para que compartamos esta tarde noche desde casita. Jonathan, Jonathan, DJ Bailar de lejos no es bailar Vaya saluditos desde Nueva York, dice Joseito Es como Josuecito Bailando O Jesúsito ¡Jesucito! Vaya pues Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez ¿Será que seguimos bailando pero pegaditos? Bailar pegados Bailar pegados Como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás ¡Dícemelo! Tu cuerpo de mi cuerpo Vaya, Jesúsito Díaz saludándolos a todos, dice ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Bailar pegados es Con los delfines ¿Con quién, dice? Bailar en un ladrillo, así decíamos antes En un solo salón ¡Ay, ay, ay, ay! Tus bailarines Cabrandadísimos los ¿Qué dice mi hermanito Jonathan Pineda, llenos, ángeles, socio, brother, amigo y de todo? Aquí estamos, brother, inventando desde casita Si yo les pudiera contar de todo de mi hermanito Jonathan Pineda Tremendo, brother, gracias por toda la ayuda y gracias Tremenda persona allá en Los Ángeles Saludito, brother Primero Dios, un día nos vamos a ver por allá o aquí, no sé, no sé Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Jonathan, Jonathan, DJ Ya tú sabes, bailemos pegadito El vivo tour de DJ Oye, ¿está bien? Está bien, hablemos ¡Jesucito! ¿Qué dice Isabel? Saluditos desde Virginia Apareció Isabel Evitar la situación Ya tú sabes, saludos Jonathan DJ Dice, Jesucito Díaz Vaya estrellita dedicándole todo ahí a su esposo Y descubriste bien que ya no soy el mismo Y que no puedo amarte como ayer ¡Ey! 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 Tú lo comprendes De verdad ya tengo hambre Pero en serio, gracias De verdad gracias a los que posteriormente nos ven Gracias Todas esas personas que alcanzamos, gracias De inventar explicación De qué valdría ¿De qué valdría qué? ¡Dígale! Ni es culpa mía Si mi sabor a bolitos Dice Daniela Ya no te quiere Allá Virginia dice Me espera el 4 de julio Tú sabes Mi vida y alguien más Por ahí Sabes todo Que tengo Que marchar Pero no sé Yo no sé si Por ahí, por ahí Pero si nos vamos despidiendo Vamos a hacer todo lo posible Por tratar de llevar nuevamente una continuidad Con los Facebook Live Mañana Dios mediante nos vemos ¿Ok? El jueves vamos a estar en el restaurante Willy Juan Pablo II Viernes vamos a estar En The Hangover Discotec Bar Sábado Tranquilandia Domingo Domingo regresamos al Willy A una tarde y noche de discoteca Así que por ahí Por ahí, por ahí Las cosas Que soñamos Todas esas cosas que usted sabrá lo que soñó Pero Con el amor Las realizamos ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Ontario! Discutimos Como todos Discutimos y Peleamos Danielita Daniela Variedades Y después Claro, sí DJ Como debe de ser con Con mi esposo Claro, báilela, báilela Estas cosas Tantas cosas chiquititas Pequeñitas Pero que Son cosas De enamorados Y nos queremos Claro que nos queremos Hoy solamente Terminé mi rutina de ejercicio La Lady del Día del Padre Me regaló una caminadora Obviamente la necesito Increíblemente Por todas las dolamas que yo tengo Pero qué rico se siente hacer ejercicio Segundo día Hacemos ejercicio Y hacemos alfabular No siento las piernas Muchas gracias Dice Eres muy grande Honor a quien merece Mi brother Honor a ustedes Se los juro Busquen luego Posteriormente Aquí en mi fanpage Yo estoy subiendo A cuántas personas Alcanzamos posteriormente Es un fenómeno Que ni yo me lo he preguntado Pero es un tremendo fenómeno Cien mil personas Cien mil personas Ya hemos llegado a las cien mil personas Alcanzadas Y nos hemos pasado Ya verán Ahí voy a volver a subir Para que No digan Ah que mentiroso Y nos queremos Ya tú sabes Dios es fiel Estamos en vivo Nos extrañamos Feliz día el Padre Gracias Jesúsito Y para todos La verdad Todo el mes tiene que ser Y todos los días Tienen que ser especial Gracias por su tiempo Y su música Estrellita Gracias a ustedes Estos saludos Imaginen cuántas personas Lo ven después Gracias Ey el viernes Regresamos a The Hangover The Hangover Discotec Bar Zona Real Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo qué Yo soy tu amante En vivo Tu arte DJ Sonando fuerte Jonathan DJ El capo de los DJs DJs En vivo Jonathan DJ Medina exclusiva Bendición emociva para todos Ya tú sabes Jonathan DJ